Amigos televidentes, buenos días, ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Yo vengo aquí un poco apónico porque venía a toda velocidad. Buenos días, buenos días. Ya nos encontramos aquí sobre la ruta CA2, específicamente donde está el puente Castillo Armas. Hay, pues, grupos de personas quienes se han colocado por acá, quienes han dicho que no van a permitir bloqueos en este sector. Unas, aproximadamente unas mil personas están por acá. Quienes han dicho que no se va a permitir el bloqueo, quienes están en contra del bloqueo. Aquí están un grupo de personas que pues ha venido vestida de, vestidos con playera blanca. Dicen no al bloqueo. Ellos son antibloqueos los que se han venido por acá porque se tenía conocimiento que el día de hoy los señores de Codeca, pues, iban a bloquear el zarco aquí en el puente Castillo armas. Pero, eh, pues, ya hemos llegado nosotros para acá y lo que podemos ver que, pues, hay bastantes, eh, personas que no, no van a permitir el bloqueo. Tal como lo estamos viendo ya en las las imágenes en este momento. Las personas se han colocado del otro lado y de este lado. Ya les decía a ustedes que, pues, aquí están los antibloqueos, no más bloqueos, se dicen las cartas que traen por acá los señores, quienes, pues, vienen vestidos con una playera, una playera blanca. Pues, todos se han colocado aquí a orillas de la carretera. La mayoría, pues, son empresarios. Lo que vemos, podemos ver por acá, la mayoría son empresarios, empleados de los empresarios, son los que, pues, han venido por acá a colocarse en este sector. Ahí, pues, vemos las imágenes ya en este momento a través de Catano Noticias Retaltejo, a través del ciento uno punto uno de Radio La Jefa. Estamos viendo entonces, les decía a ustedes, a todas las personas que se han colocado acá a orillas de la carretera. Queremos trabajar en paz, dice otro de los carteles que podemos ver por acá. Dice, no bloqueos, es el otro, otra pancarta que podemos ver. No bloqueos, dice esa pancarta. Buenos días. Bueno, que hoy, ustedes se dejaron venir hoy por acá. Buenos días. Buenos días. Aquí estamos, don Jorge, no queremos dar bloqueos, queremos trabajar en paz, queremos que nuestras familias tengan sustento, que tengamos alimentos, que tengamos gas, que tengamos combustible. Ha afectado el bloqueo durante diez días que... Grandemente, don Jorge. Muchísimo, se ha encarecido toda la canasta básica, todo está carísimo. Queremos trabajar en paz. Mira cuánta gente estamos acá, que queremos trabajar en paz, don Jorge. ¿Qué va a pasar ahorita? Los señores tenían planificado bloquear, no se va a permitir. Sí que sé, don Jorge, que ellos se fueron, porque no los hemos visto, creo que no vinieron. No vinieron. Pero queremos trabajar, don Jorge. Aquí van a estar ustedes, ¿hasta qué tiempo? No sabemos, don Jorge, pero estamos acá. Gracias. Por ahí escuchábamos también uno de antibloqueos que se han colocado por acá también, a orillas de la carretera. Dicen, no más bloqueos. Queremos, no más tapes. Dice el otro, la otra pancarta que podemos ver por acá. Y, pues, ahí están las imágenes que usted está viendo a esta hora de la mañana, a través de Canal Noti Retalteco, a través del ciento uno punto uno de Radio La Jefa, a través de Canal Noti Venadito también. Ahí, pues, hay una persona que está, pues, coordinando toda esta, toda esta área, todo este sector. Y les decía a ustedes que la transmisión es gracias a Agropecuaria La Milpa, La Milpa, La Milpa, La Milpa, La Milpa. Sí, señor, en el exterior del mercado La Terminal, el veintiuno de octubre, estarán de aniversario, y con eso, pues, tendrán muchas actividades y premios en Agropecuaria La Milpa, el veintiuno de octubre. Acérquese a La Milpa. Bueno, les decía a ustedes también que gracias a Chepe Motos, frente al salón de los jubilados, está Chepe Motos. Nos vamos a ir hacia el otro sector más. Nos vamos a ir hacia el otro sector más en este momento, poder cruzar y poder ver si nos regalan más entrevistas los señores por allá. Pero les decía a ustedes que la transmisión, pues, es gracias a Laboratorio Clínico Vivo Análisis, en la zona uno de la cabecera de Retalteca. Bueno. Bueno, por acá se están corriendo. Ahí ya casi que estamos. Bueno, estamos viendo las imágenes entonces, sobre este anti-bloqueo que se... ahí vemos entonces. transmisión que, pues, usted vea a través de Canal Notirretalteco a esta hora de la mañana. Bueno, les decía a ustedes que ahí ven las imágenes en vivo y en directo, los anti-bloqueos. Ahí viven los anti-bloqueos. Entonces, decía que la transmisión llega gracias a Agropecuaria, la milpa y el ganadero. ahí lo vemos en las imágenes entonces. Aquí están coordinando. Или no vean todos los anti-bloqueos. Rápido, Rápido... Rápido. ¡Santioli! ¡Mime! ¡Santioli! Estamos viendo en vivo y en directo a través de Canal Noti Rectalteco a esta hora de la mañana. Dicen no bloqueos, no más bloqueos, se dice este rótulo que vemos por ahí. Bueno, también lo extraño de todo esto es que como la policía siempre que van a bloquear, siempre pues mandan un grupo de agentes para resguardar el área aquí. Hoy no vemos agentes de la Policía Nacional Civil, porque hay que decirlo, siempre mandan un día antes de que hay bloqueos. Ustedes un día anuncian un día antes que va a haber los bloqueos, la Policía Nacional Civil pues ya se encuentra por acá rodeando el área. Hoy pues no hay ningún elemento de la Policía Nacional Civil. Les decía a ustedes que la transmisión es gracias al Laboratorio Clínico Vivo Análisis en la zona 1 de la Cabecera Rectalteca. Gracias también a Casa Musical de todo para equipar su hogar. Gracias a ellos llega esta transmisión que usted ve en vivo y en directo a esta hora de la mañana. Pues aquí se han colocado como manera de manifestación pacífica y dar a conocer que no quieren más bloqueos. Ahí pues vemos las imágenes en este momento, imágenes que llegan a través de Canal López Rectalteca a esta hora de la mañana. Pues los señores de Codeca me imagino que pues tuvieron que retirarse porque según se indica pues no llegaron a este lugar, no estuvieron por acá. Esa es la información que se tiene, los que iban a bloquear hoy pues eran los señores de Codeca, pero no llegaron a este lugar porque ya esto ya se sabía. Esto ya se sabía desde hace pues días, las medidas que se iban a tomar sobre no permitir el bloqueo en el puente Castillo Armas. Pues ya se sabía desde hace un buen tiempo, desde el día que se levantó. Dice queremos trabajar en paz, se dice en otro de las pancartas que vemos por acá. Eso es lo que podemos ver en este momento. Bueno, vemos ahí en este momento entonces sobre el no permitir el bloqueo en el puente Castillo Armas. O sea, ya están coordinando a modo de que no se queden... En la orilla de la carretera para evitar accidentes, pues se está coordinando que no se salga mucho a la carretera y que no esté mucho a la orilla. Por ahí apareció una unidad de la Policía Nacional Civil. Por eso es lo que se lleva a cabo aquí en el zarco, aquí en el puente Castillo Armas. No se permitió, pues un grupo de personas de aproximadamente unas 1500 personas tal vez, no permitieron que bloquearan la ruta CA2. Son los que se han colocado por acá. Son los que se han colocado por acá y del otro lado pues también hay otro grupo de personas tal como lo vemos en las imágenes en este momento. Bueno, vamos a irnos del otro lado del puente. Del otro lado del puente también nos vamos a ir para ver cómo está la situación allá del otro lado. Necesitamos trabajar, dice uno de los rótulos por ahí. No más tapes. Esa es la otra pancarta que podemos ver en este sector. Y está... Dice por acá, no más bloqueos. No más bloqueos, no queremos bloqueos, dice el otro... Rótulo que vemos por acá y... Pues aquí estamos viendo las imágenes en vivo y en directo a través de Canal Noti Rectalteco. En vivo y en directo a través de Canal Noti Rectalteco a esta hora de la mañana. Les decía, transmisión, gracias a Casa Musical de Todo para Equipar Su Hogar. Casa Musical de Todo para Equipar Su Hogar. Casa Musical de Todo para Equipar Su Hogar. Por ahí dicen, no más tapes. Gracias. Gracias. Bueno, ahí vemos entonces, allá del otro lado también, les decía, tal vez unas 1.500 personas o aproximadamente 1.500 personas. Pues son las que están por acá, las antibloqueos, quienes pues han opuesto a que se bloquee la carretera, según lo han dado a conocer. Ahí vemos las imágenes entonces, en este momento, imágenes que usted ve a través de Canal Noti Rectalteco. Ya del otro lado, en el mero triángulo, pues también hay grupos de personas. Bueno, ahí vemos las imágenes sobre este bloqueo o sobre estas manifestaciones. No más bloqueos, no más bloqueos, queremos trabajar en paz, dice la pancarta que podemos ver en este momento. Pues la mayoría, la mayor parte, pues viene con una playera blanca y un pantalón azul. Es lo que podemos notar en este, vamos a escuchar por acá qué es lo que, lo que dicen por acá. ¿Es una manifestación falsífica? Sí. No quiero cámara. ¿Ah? No quiero... ¿No quiere salir? Va. Es no más bloqueos, no más bloqueos. Es la única forma en que este pueblo de retableo va a prosperar. Hablamos mucho de prosperidad. No podemos prosperar cuando se nos coarta el derecho de la locomoción, un derecho que está escrito en la Constitución de la República de Guatemala. No vamos a permitir más bloqueos. Ese es el mensaje. Esto usted puede ver, hay mujeres, hay niños, hay hombres, hay campesinos, del más pequeño al más grande, la representación del pueblo de retableo. Bueno, escuchamos a uno de los líderes, podemos llamarle de esa manera, sobre, pues, este... este grupo de personas que se ha colocado aquí a orillas de la carretera para no permitir más bloqueos, es lo que dicen. También, y lo, pues, vemos en las imágenes en este momento a través de Canal Noti Retalteco, a través de Canal Noti Venadito, a esta hora de la mañana. Allá está Noti Venadito también. Decía usted, que siempre hay que tomar sus precauciones para todos los pilotos, para que se conduzcan con poca velocidad en esta área, porque, pues, a pesar que está libre las vías, pues, siempre hay por acá algunas personas que se puede hacer que se puedan ajustar. Siempre manejense con precaución, a todos los pilotos, siempre manejense con precaución. Vamos a... Vamos a un... Les decía a ustedes, antes de irnos, a un pequeño corto, les decía que la transmisión es gracias a... Agropecuaria La Milpa y El Ganadero. El 21 de octubre estará de aniversario, y con eso, pues, tendrán diversas actividades para que usted se acerque a Agropecuaria La Milpa, el 21 de octubre. Allá en el exterior del mercado La Terminal. Gracias también a Chepe Motos, más cerca de Tu Moto Imposible, frente al Salón de los Jubilados, Laboratorio Clínico Bioanálisis, en la zona 1 de la Cabecera Retalteca. Gracias, se les decía, también a Casa Musical de Todo para equipar su hogar. Vamos a ver si podemos cruzar del otro lado, y puedes llevar las imágenes en este momento, de lo que, pues, por acá está sucediendo. Gracias.